Y ya directamente pasamos a dar el sonido del concierto de Ray Charles desde Barcelona, Lloré de Mar el año pasado. Ray Charles en directo por Radio 3, Radio Nacional de España. Mientras canta, bueno, será algunos datos biográficos del maestro. Él nació en Albany, Georgia, en 1932. Se quedó ciego a los seis años y aprendió música por el sistema Braille. Toca piano y también toca saxo alto, pero como es más famoso es como cantante, gran intérprete del sur, Ray Charles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 I know, the arms reach out to me, the eyes smile tenderly mid Still in peaceful dreams I see, I know, the road leads back to you baby Oh Georgia, yeah, I say Georgia, no peace I find, you know If the folks be done, oh, there's a song of Georgia on my mind I feel, I feel, how the arms reach out to me Oh, the eyes smile tenderly mid Oh, now, now Still in peaceful dreams like that Oh, now see, it's the road And I'm rolling back to you girl No, 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 no Keep that on my mind I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know If you hold me time on, I keep that on my mind I keep that on my mind Ain't she? No, no, no Yeah, baby Got my coming Not my magic, I don't know what my thing is I thank you When the sun goes down The people gather round and they all begin to shout Hey, hey All they'll do is treat the beach beyond the Mississippi It's treat the beach beyond the Mississippi What a dance do they do? Lordy, I'm telling you Lordy, I'm telling you They don't need no band They keep time by clapping their hands Just as happy as I can Just as happy as I can They'll get on the coast with people People beat the beach beyond the Mississippi Lordy, honey, Clint Goodness how it spreads ¡Gracias! 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 You're still the birds fail to sing You're still the end of life, sister story This flair is to you, dear I bring I'm yours in the brain of December You're on a far distant shore I've never loved anyone the way I love you So how can I, when I was born to be Just yours Baby 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 ¡Gracias! Yes, I'm yours in the gray of December 9 Here are on far-distant shores I'll never love anyone the way I love you So how can I, when I was born to be Just yours, woman, I'm only yours I feel so bad, like a ball game on a rainy day And I feel so bad, chillin', like a ball game on a rainy day Since I lost my woman, I have to shake my head, then I walk away I just wanna tell you people, I wanna tell you how I feel I feel so bad, I feel so bad, my woman gave me a dirty deal She messed up my mind, that's what happened Alright, take it Yeah 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 And Yeah 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 And Yeah Yeah Girl, I wanna stay here ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 rye Charles con su orquesta y acompañado de las Es Raelet en directo o en diferido, si se quiere, desde Lloret de Mar, concierto celebrado el verano pasado y que se está retransmitiendo por la segunda cadena de televisión española y por Radio 3 simultáneamente en este último sonido estéreo. Radio 3, Radio Nacional de Español. Radio 3, Radio Nacional de Español. Radio 4, Radio Nacional de Español. Radio 5, Radio Nacional de Español. You sound like my sister Keep telling me my man ain't no good You say he wasn't no good yesterday He ain't no good today He won't be no good about the whole Hella Hella You don't know 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. There's good things that I got. Because if I did, I would surely, I would surely lose a lot. Because this love is better. Oh, oh, oh. Give him a while, baby. Oh, 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 baby. No secret That man If my love And come He said To him That I get enough You better believe it Oh yeah Just one touch from him You know it means so much Ooh, yeah Oh, I find you love Oh, I find you love This is all the night Oh, said I better not Oh, feel I better not Oh, I think I better not Oh, you know it means so much Oh, feel I better not Oh, it's like, like, and I gotta not Oh, yeah, I better 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 not Gracias. 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 One of these days And it won't be long You're gonna look for me And I'll be gone One of these days I believe, baby I believe you're my soul Trying to make a fool out of me You're going round here With your head so hard I think I'm gonna have to use my rod, baby I believe, I believe I believe to my soul Trying to make a fool out of me Last night, you were dreaming And I heard you say Oh, Johnny When you know my name is Ray Girl, I believe, I believe I believe I believe to my soul Trying to make a fool out of me Old mother came me wrong Come and lie me all night long La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días M hija ha ¡Gracias! ¡Gracias! Elisraelense El Rey Charles Orchestra From the direction of Al Jackson Mr. Rey Charles ¡Bieno, Lidia! ¡Bieno, Lidia! ¡Bieno, Lidia! Ray Charles 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 Muchos me han definido como un predicador laico y me han presentado como una bandera de revuelta y de protesta porque canto canciones fundamentalmente tristes. Yo creo sencillamente que las canciones desesperadas dicen más del alma humana porque en cada uno de nosotros hay un poco de tristeza y el ser humano desesperado busca y acepta el mensaje de quien es como él. No se puede engañar al público ilusionándole con cosas irreales. Hay algo de lo que puedo hablar, la miseria. Y por eso entiendo no solo hambre o falta de dinero porque yo la siento encima incluso si poseo muchas cosas.